¡Suscríbete al canal! Pues vamos a proceder a hacer una nueva partida Sí, tengo un lag horrible Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener más Blaze, obviamente Y esto vamos a llamar, no tengo ni idea cómo llamarlo así que Un nombre, 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 nombre No tengo idea de un nombre A ponerle Claudia Ahí está, Claudia ¿Todo está bien? Sí Es lo que si no es lo que dos Fue el saceta para continuar Vale Antes de comenzar la aventura, bla 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 Esto yo ya lo leí, así que no Les voy a dar unos segundos para que lo lean Uno Tres Dos La frase la dejo así porque no tengo ganas de hacer otra Y bueno Vamos a grabar Pokémon Reload Y vamos a hacer el primer capítulo Hola Blaze Esto ya lo sé Y esto también Y esto también Y esto Y esto Y esto Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Me olvidé subirle el volumen y quité Pero no tanto Listo, mucho mejor Pokémon 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 Pero bueno Y de verdad Es que esta ya la sé No, no me da ganas de la Se las leería Pero no Estoy grabando desde mi computadora Así que bueno A ver si Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Sí Capturar a todos los Pokémon Estaría fácil Ni mucho menos Así Ajá Sí Ok Fuerte Intentar obtener Las medallas De gimnasio ¿A quién elegirían ustedes? Yo estoy entre agarrar A Eevee O a Pikachu Porque en la anterior Yo elegí a Pikachu Pero No pienso Agarrarlo otra vez Así que Estoy entre Riolu O Eevee Igual creo que va a ser Eevee No, para No, sí En la otra parte Yo agarré a Eevee Así que Equivocación XD Así que Pikachu O Riolu Pero creo que me voy Por Pikachu Sí, me voy Por Pikachu Ustedes no sé Cual elegirían Yo les digo Me voy con Pikachu Ahí se la guió Pero no sé No sé Vamos a ver Tipo de Estalado No Bueno Chicos Acá estamos Otra vez Hice una Pequeña Configuración Y listo Ok Sigamos con el fuego Y con el maldito Que nunca me para de atacar Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ya y no mames Bueno chicos Vamos a dejar esta Esta Como pequeña información Y eso hasta acá Bueno gente nos vemos en el próximo video Adiós